La playa llega hasta este límite, como puedes ver. El agua, no la había comunicado, es bastante cristalina. Bienvenidos a Flisbos. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Me presento, mi nombre es Johan. Para los que no me conocen, en el día de hoy, como están viendo en el fondo, nos encontramos en las playas de Atenas. Quédate porque este video te ayudará. Te daré mucha información, si vienes de turista, para que sepas, o sea, conozcas cómo llegar a estas playas y así valorar si te gustan o no. Estamos exactamente frente a la avenida Leof Poseidonos. Esta área tiene el nombre de Fáliro o Paleiro Fáliro. Desde la Plaza Sintama hasta esta parada, te llevará solamente unos 35 minutos. No olvides comprar tu ticket, que te costará 1 euro 20 céntimos. Podés tomar el tranvía número 6, que se encuentra exactamente muy cerca de la Plaza Sintama. Y te bajarás exactamente en la parada Edén, que es esta que está aquí. La primera playa que visitaremos en el día de hoy es la playa Edén. Hace aproximadamente un año estuve mostrándoles este lugar. Vamos a ver en el 2024 qué tal está. De este lado encontramos la Taberna Poseidón Athens, que exactamente pertenece a este hotel con el mismo nombre. Me llama la atención que estoy haciendo el video un día martes y miren la cantidad de personas que hay aquí. Imagínense el fin de semana. Algo que sí me gusta es que se ha nublado. Obviamente a mí no me gusta tomar mucho el sol. Es buena hora porque es aproximadamente 5.30 a la tarde. Como puedes ver, hay muchas sombrillas. Esta playa es totalmente gratis. Pero para tomar una sombrilla, o sea, una cama como esta, tiene un valor de 15 euros por persona. Pero si no deseas pagar los 15 euros, puedes traer tu toalla. Como puedes ver, muchas personas están de este lado, sentados en la arena. Y así disfrutan de la misma manera. En la misma playa tienes estas duchas o regaderas que son totalmente gratis. Me estoy acercando un poco más al agua. Como puedes apreciar, la arena es oscura. No es como en el trópico, o sea, en los países de Latinoamérica, que es más blanca. En este caso tiene un poco de piedra, pero bueno, vale la pena para disfrutar. Y con este calor, ya saben. Esta playa tiene una gran extensión. Y lo mejor para ustedes es que la parada del tranvía les quede exactamente al frente. Y para mejor precaución, allá mismo tienen un salvavidas. Hay lugares donde puedes comprar tu bebida. Como por ejemplo, este señor que va caminando de aquel lado, lleva cervezas y aguas. Algo muy bueno de esta playa, en el caso de que tengas algún impedimento. Miren, por ejemplo, este señor que tiene problemas en sus piernas. Tienen como este pasadizo para que la persona pueda bajar. Ha sido de muy buena idea. También tienes la opción de este tipo de baños, que son completamente gratis en la misma playa de En. Y para los que nos gusta el deporte, como a mí, tenemos este espacio que también es muy bueno para entrenar y disfrutar, ya sea de este lugar o hacer tu caminata alrededor de toda la playa. También de este lado tenéis un parque, ya sea si rentas tu coche y lo puedes estacionar en esta parte. Y si deseas disfrutar de unos sabrosos mariscos, exactamente en la cafetería Bar Edén, como puedes ver allí. Delectarte de una hermosa vista hacia el mar y disfrutar también de un cóctel. Ya saben, una buena ubicación en la playa Edén. La playa Edén tiene una buena ubicación. De hecho, al lado de la parada del tranvía, tenemos lo que es el esclavenite, que es un supermercado que te va a ayudar para comprar agua o simplemente una fruta o aperitivo a mejor precio. O si tienes prisa, tienes lo que es los kioscos salvavidas, como digo yo. Y si deseas cubrirte del sol, tenemos estos sombreros para las damas. Hoy quiero que vean la diferencia. Por ejemplo, estas botellitas de agua tienen tan solo un valor de 0.17 céntimos y la misma fuera te cuestan 50 céntimos. También aquí mismo tenéis lo que es las bolsas de hielo en tan solo 1.62 céntimos. Déjame saber en los comentarios qué les ha parecido esta playa. De hecho, no es la mejor, pero podéis disfrutar de hermosas vistas y completamente gratis. Ahora me voy a dirigir hacia otras playas, o sea, cercanas desde este mismo lugar, para que ustedes comparen y me digan qué tal. Hoy no vamos a visitar playas pagadas porque aquí en Atenas hay playas privadas. Hoy lo que vamos a disfrutar, todo lo que es gratis, para que ustedes puedan escoger, o sea, diferenciar de un lugar a otro. Y a ti que estás mirando este video y no te has suscrito, te invito. Es aquí abajito, completamente gratis. Así me ayudarás para que mis videos lleguen a muchísimas más personas. Y usted pueda disfrutar de lugares como estos en Atenas y sus alrededores. Amigos, bienvenidos a la playa Marathi. Está exactamente al ladito de la misma playa Edén. Yo venía desde allá y esta playa tiene otro nombre, como les dije hace unos segundos. Me llama la atención que está un poco más tranquilo. En la playa anterior había muchas más personas. De hecho aquí las personas están como que más dispersas. No hay mucha aglomeración. Para si te gusta la tranquilidad, les aconsejo esta. Y la arena es la misma, oscura y con un poco de piedrecillas. Una diferencia que veo en esta playa, se ve bastante limpia. Y los baños que están allí en el fondo son más amplios. Aquí están estas duchas, que no se ven muy buenas, pero para enjuagarte y quitarte la sal es una buena opción. Y como puedes ver hay pocas sombrillas. Me imagino que estas no son de pago como en la playa anterior. La playa es completamente gratis, pero si me preguntan me quedo con la primera. Porque allí tenemos el supermercado cerca y también tienes la opción de los restaurantes para si deseas comer algo. Aquí como puedes ver es bien amplio, pero no tiene nada cerca para poder disfrutar de una bebida o un aperitivo. Este es el parking y por ejemplo allí mismo también tienen esta área para hacer deporte. Como pueden ver no hay muchos autos estacionados. Tenemos esta tarima o plazoleta donde me imagino que aquí hacen sus conciertos y colocan su música en algunos días, ya sean festivos. El límite de esta playa está exactamente de aquel lado. Pero si te gusta hacer algún tipo de fotografía o vídeo les recomiendo este lugar, exactamente detrás de la plaza, como expliqué hace unos segundos. Aquí tenemos la vista de la playa anterior y puedes disfrutar de esta hermosa vista también del mar. Mi recomendación, si vienen a esta playa vengan con zapatos adecuados para que no se dañen lo que es la planta de los pies. No sé si conocen, hay un tipo de zapatos que es para las playas que es así como que de goma. De hecho valen muy económicos aquí en Grecia, solamente 10 euros. Amigos, estamos frente a la playa Flisbos. De hecho, esta es muy pequeñita. Todas están una al lado de otra. Ustedes pueden elegir la que deseen, ya sea para su tranquilidad o simplemente disfrutar de la mejor. Para mí la mejor va siendo Edén, aunque es un poco más sucia, pero si voy a elegir tranquilidad prefiero estas playas para disfrutar sin problemas y sin mucho bullicio de personas al lado. De hecho, esta también tiene una buena ubicación. Ahí tenemos la parada Flisbos y también tiene unos baños que son estos. De hecho están muy buenos porque están separados para damas y caballeros y allí vienen los niños. Me llama muchísimo la atención, vengan a esta parte. Este monumento está hermosísimo. Ahí vemos a Constantino XI montado en su caballo. De hecho el monumento es en su homenaje. Miren qué imponente se ve. Lo bueno de estas playas es que tienen este estilo de aceras. Aquí está la playa, de este lado la avenida. Y podés disfrutar de la vista o simplemente si te gusta hacer algún tipo de deporte como aquel chico que va por allá, buenísimo. Porque así disfrutas de un aire totalmente natural. Ahora mismo estamos frente a Waterfront Flisbos, que es esta fuente bien bonita que vemos aquí. La playa llega hasta este límite, como podés ver. El agua, no la había comunicado. Es bastante cristalina en esta área, bien limpia y bien calentita. Yo no vine preparado para bañarme, pero sí pude tocarla y se ve bien buena. Recomiendo esta parte. Está espectacular. Amigos, estamos en el parque de Flisbos. De hecho esta área es bien extensa. Tiene la playa, tiene el Waterfront. Tiene este parque que es muy grande y verdoso, como podés ver. Y tiene una marina que nos vamos a dirigir hacia allí. Bienvenidos a Flisbos Marina. Esta es una de las marinas más bonitas de Atenas. De hecho, estoy en un mal momento porque, no sé si logran ver, está tan oscuro porque está lloviendo y mi batería se está agotando. Pero voy a tratar de apurarme para mostrarles lo más que pueda. Aquí tenemos un local, es una tienda de lentes para el sol. Que de hecho tiene un descuento del 40 y 50%. En la misma marina podés disfrutar de todo este paseo que a su alrededor tiene muchísimas cafeterías. En la noche es bien bonito. Todo está iluminado. Como podés ver, hay muchísimos yates y botes de este lado. Estamos frente a SEO Club, que es este lugar de aquí. Lo recomiendo siempre porque es muy popular. De hecho, los cócteles son espectaculares y buenas pizzas. Un dato importante. Aquí mismo tenemos tres cajeros. Obviamente son cajeros de bancos griegos. Pero en algún momento de que tengas algo de prisa y debes de sacar algún efectivo, es buena opción para ustedes. En la misma marina podés disfrutar de este estilo de mall al aire libre. De hecho, hay muchísimas marcas de tiendas en esta área. Y si miramos a este lado, tenemos cafeterías, como por ejemplo Fridays. Les recomiendo muchísimo caminar por la marina. Es una pena que no pueda seguir grabando. Mi batería ya está en 2%. Y está lloviendo. En fin, nos vemos y nos vamos. Espero que les haya gustado este video. Nos estamos viendo en próximas aventuras. Un fuerte abrazo. Los quiero. Venga, bye.